Bueno, hola, ¿cómo están todas y todos? En esta oportunidad vamos a conversar sobre un libro chileno que acaba de salir, aquí lo tengo en mis manos, y su nombre es Mausoleos en el Desierto, es una novela negra que yo, por su naturaleza, la catalogaría como una especie de hardball, que es esta vertiente mucho más cruda de las novelas negras, y que a mí es un género que en lo personal me gusta mucho, a pesar de que muchas veces es difícil de leer por su crudeza, por su violencia y agresividad algunas veces. Pero bueno, para hablar sobre esta nueva publicación, tenemos al escritor aquí con nosotros, Ignacio Fritz. Ignacio, bienvenido, y gracias. Muchas gracias, gracias Pablo, buenas tardes a todos, a todos los que te lo escuchan, ¿no? ¿Te equivoco? No, sí. ¿Te llamas? No, no, al público. A todos los espectadores. A todos los espectadores, sí. No, pues gracias Ignacio por tu tiempo, y bueno, cuéntame, ¿cómo nace este libro que es súper interesante, súper divertido, a mí me gustó mucho, Mausoleos en el Desierto? Bueno, es una novela policial con varios personajes que son notables, ambientadas en el desierto de Atacama, pero bueno, cuéntale tú al público cómo nace la historia y de qué se trata un poquito. Bueno, esta historia comenzó en enero del año 2023, y yo tenía planeado hacer un cuento, cuento corto. De hecho, en la novela, uno de los capítulos es precisamente ese cuento corto, que es el capítulo en que está la stripper, que es bailando. Y el tema es que yo no tenía mayores intenciones de hacer una novela, o sea, yo quería hacer un cuento corto, que no tuviera más allá de 2.500 palabras, o sea, un cuento relativamente breve, que no tuviera más de 6, 7 páginas. Pero el asunto es que después me empecé a engolucinar con los personajes, sobre todo con el detective viejo, que se llama Ulises Carvelotti, que es viudo, es alcohólico, y tiene un estricto sentido de lo que es lo moral y lo ético. Tiene un partner que también trabaja con él en la policía de investigaciones, que se llama Nicolás Varela, que es más bien de carácter más liberal y de otras tendencias. El tema es que estas dos visiones de cómo concebir la vida, tanto la de Ulises como la de Varela, tendían a haber roces entre ellos, aparte que ellos como que se metían en un juego que en realidad no sé a quién los llevó. Bueno, los llevó precisamente a la muerte, pero básicamente el tema de fondo es que tangredían los límites, incluso cruzaban la línea, sobre todo el caso de los dos, de hecho. Y bueno, yo comencé con ese capítulo que tengo entendido que se llama Labdance, pero como yo lo tenía ideado para un cuento, tenía otro título que iba a ser, estaba como barajando la idea. Y el tema es que después como que fui armando otros capítulos, pero desordenado. O sea, a veces comenzaba con el capítulo 3, después hacía el capítulo 7 y así. El tema es que después al final, cuando me di cuenta que tenía todo el material, le di un orden para que tuviera sentido de novela. Me gustaría profundizar en uno de los personajes que es uno de los más interesantes en el fondo, que es Ulises Garvelotti. Que es este ex-PDI brutal, que tiene una manera de hacer las cosas bien reprochable quizá. Y que bebe mucho de este noir o neo-noir de los 70. Que bueno, tú tienes ahí toda una colección de películas atrás. Y estuvimos hablando hace tiempo sobre películas. Y a ti te gusta mucho ese tipo de género, las películas de Tarantino, las de Clint Eastwood, por ejemplo, Charles Bronson. ¿Cómo creaste ese personaje y cómo lo fuiste desarrollando? O sea, Ulises Garvelotti yo lo inventé como personaje hace unos años acá. En unos cuentos que yo publiqué a través de la editorial Das Capital. Unos cuentos que se titulaban y festiéndolos en género. Entonces había un cuento que se llamaba El interredudatorio y el séptimo círculo. Y aparecía este sujeto, Ulises Garvelotti. Bueno, el séptimo círculo es relativo a una de las policiales de Borges con Miguel Casares que hacían como colecciones. Y también apareció en otro cuento también, del mismo compendio que se llamaba La luna baja sospecha. Que también fue publicado en otros lados. Parece que lo publicaron en México, en una revista que se llama Aluina. Pero el tema es que el personaje siempre estuvo ahí pululando. A veces yo lo metía en algunos textos, pero no como personaje protagónico. Pero en la idea de fondo de Ulises Garvelotti es básicamente la idea de un detective viejo. con sus mañas, con sus taras, sobre todo con sus taras, sumado al tema del consumo de alcohol. Y yo creo que en cierta forma la idea de este personaje que hizo Harvey Keitel en la película de Abel Ferrara, Un maldito policía, yo creo que fue como... Claro que el personaje de Keitel no es muy viejo. Ulises igual tiene como sobre los 60. Y Keitel tendría sus 50 largos en Un maldito policía. Máximo 50. Sí, pero tiene toda esa onda que se relaciona con el cine policial de Abel Ferrara, o las novelas de Clint Eastwood, perdón, las películas de Clint Eastwood. Y toda esa corriente como media dura, que en el fondo es bastante gringa. Es bastante gringa, como que es difícil encontrarlo acá en Chile. Pero es bastante gringo. ¿Y cuál es tu relación con ese tipo de género? ¿Por qué te gustan esas películas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ellas que te atrae? Bueno, básicamente, en lo personal, en la vida cotidiana y real, yo no me gusta la violencia. O sea, encuentro que la violencia es innecesaria. Yo creo que la violencia es un mal que se ha ido arrastrando desde que el mundo es mundo. Y no debería existir en el fondo. Sobre todo ahora que supuestamente estamos más evolucionados, hemos ido avanzando a nivel científico. Yo creo que sigue esa parte animal del ser humano, que se relaciona mucho con la ley de la selva, o la ley del talión, o del código de Hammurabi. Sí, pero básicamente esa onda ojo por ojo, diente por diente, yo creo que siempre me atrae, pero para la ficción. No para la vida real. La vida real, la violencia es una mierda. Uno le puede preguntar a cualquier policía, o a cualquier persona que ha estado en la guerra, y va a decir, no, esa cuestión es reprobable. Uno se puede encontrar con una persona real que se está muriendo y va a cambiar para resto de vida. Pero no es lo mismo en el caso de cuando uno está haciendo ficción, porque básicamente, como diría Tarantino, con respecto a una vez que le hicieron una entrevista de por qué hacía violencia. Claro, una ficción en el fondo. Entonces es algo para divertirse en el fondo. Pero yo creo que va por ese lado. Yo como que le doy un giro lúdico al tema de la violencia, a pesar de que la realidad concreta y real es súper reprochable, porque lo que está pasando, las guerras siguen, se matan niños, se destruyen familias, incluso una guerra civil como la de España, a fines de la década del 30, se mataban hermanos contra hermanos. Entonces ese tema es bastante profundo, bastante delicado. Pero en la ficción, yo en la persona cuando estoy escribiendo lo hago para entretenerme, y yo creo que la violencia, por lo menos yo la dosifiqué en esta novela, de tal manera que hubiese violencia desde lo que pensaban, hasta lo que expresaban, y hasta lo que ocurría cuando estaban actuando en el fondo. Y a propósito de Tarantino, y respecto a tus propios personajes, ¿te gusta matar a tus personajes? ¿Te gusta darle algún inicio y como cierre en el fondo? ¿O te gusta dejarle...? Yo creo que el problema con los personajes, que no son... No son personajes entrañables. Yo creo que Ulises Carvelotti como uno lo termina odiando. Pelearlo. ¿Qué le pasa a tu sujeto? Entonces a la larga, yo creo que en este caso es como un castigo divino, que le doy yo, precisamente como una suerte de tiritititero de la obra, que en el fondo ellos terminan de acuerdo a cómo se comportaban. Ulises Carvelotti terminó haciendo un chanchullo con el cartel, que termina haciendo que maten al compañero. Bueno, la pobre Malak también tenía a la hija, me hicieron desaparecer. Entonces los personajes son tan abyectos que yo creo que la única forma de salvarlo es a través de la muerte. Si fuese un personaje bueno, probablemente tal si fuera un abuelito o una señora preocupada de su hijo, esforzada y cariñosa, puta, yo digo, matarla, bueno. Pero en este caso, en este caso, se lo merecen estos personajes. Eso lamentablemente se lo merecen, sí. Y eso pasa muchas veces dentro del género. Uno dice, este personaje tiene que morir. Así como que por las cosas que ha hecho, es como evidente de que tiene que morir. Pues es muy extraño que quede vivo. Sí, no, sí, evidente. Y aparte porque corren riesgos todo el rato. O sea, cruzan la línea. O sea, es más o menos lo que pasa con el cine tan antiguo. Uno ve porque de pronto que uno ve, por ejemplo, Kill Bill. Entonces el Kill Bill, la novela funciona en base a la idea de venganza y de que ella quiere matar a toda la gente que estuvo involucrada en su supuesta muerte cuando estaba casándose. Y no solamente en Kill Bill, uno también lo ve en novelas de... Perdón, en películas de Sam Pekinpa también, como La pandilla salvaje, etc. Y también las novelas de género negro duro. Sobre todo el género negro duro yankee. O sea, por ejemplo, Dashiell Hammett, Jester Himes, Chandler sobre todo. Que es un género que comenzó, tuvo sus raíces en la década del 20 con la idea de colocar la ciudad como tal. Y de la violencia en el fondo. Una narrativa con mucha acción, con mucho diálogo, con mucho slang. En este caso yo creo que Mausoleo en el desierto obviamente no le puso mucho slang salvo cuando estaban hablando. Pero en realidad yo estaba como jugando también con utilizar un lenguaje. Yo te comentaba la vez pasada que también yo trato de rescatar palabras que no se usan usualmente. Yo sé que es una lata quizás para el lector de esto de estar revisando qué significa tal palabra, pero nunca está de más porque al final si no lo hago yo, que soy el escritor y que estoy trabajando con las palabras, ¿quién lo va a hacer en el fondo? Porque se van a terminar por desaparecer esas palabras lamentablemente. Respecto a eso mismo es súper interesante porque en la manera en que tú escribes, bueno, tú lo mencionabas, usas como cultismo en el fondo, lenguaje metafórico, hay harto Spanglish, hay personajes que usan Spanglish, insultos. Pero tú, ¿cómo fuiste armando, cómo fuiste buscando tu manera de escribir la historia? Lo que pasa es que yo creo que con el tiempo, yo creo que con el tiempo, porque yo en un principio, yo cuando comencé a escribir a los 17, 18 años, yo estuve en el taller de zona de contacto a fines de la década de los 90, pero en la zona de contacto uno tenía la posibilidad de publicar los cuentos y se pasaban ciertos sedazos de que le gustaran a todo el grupo o a los editores. Y en esa época yo utilizaba harto diálogo porque yo estaba como que me gustaba mucho el género, los géneros narrativos yankis, o sea, el cuento, la narración corta, los escritores yankis. Me gustaba mucho Norman Mailer, Ernest Hemingway, William Faulkner, Joyce Carter Oates, me gustaba Philip Roth, me gustaba Paul Oster, y a la larga yo comencé como a hacer historias y justamente empecé con lo que más tenía a mano que en esa época era la idea de qué es lo que a mí me gustaba en esa época y era la violencia televisiva de todo lo que se ve en prácticamente todas las series, salvo, por lo menos la que yo veo, porque en general no... De hecho, esta novela tiene su lado también, no sé si ubico una serie que se llama Schiltz, o algo así, no me acuerdo mucho, pero trata que unos polizontes que en el fondo siempre terminan como alterando la escena del crimen y haciendo todo al beneficio de ello. Entonces yo en esa época como que ya me gustaba mucho la narrativa gringa y de ahí como que yo empecé a... Primero haciendo cuentos con harto diálogo, después como que traté... Eran bien descriptivos, pero fue evolucionando en el fondo y ahora estoy como en esa onda más barroca, con utilización del lenguaje, más musicalidad estoy tratando de dar. Igual es un trabajo un poco duro, pero es gratificante porque a la larga cuando uno se da cuenta que el texto está acabado como que funciona bien. A propósito de música, cuando uno va leyendo la historia de mausolón en el desierto, van sonando canciones. Ahí tú vas detallando que van sonando varias canciones como ochentera. A mí en general el libro me gustó harto. Lo leí, lo leí rapidito porque estaba bien metido en la historia. Pero si tú piensas desde tu inicio hasta ahora, ¿cómo has evolucionado como escritor? Hay algunas cosas que tú ahora lees del pasado y dices esto lo podría haber hecho de otra manera. Ah, no, claro, sí, sí. Sí, de todas maneras. O sea, por ejemplo, yo llegué a publicar cinco cuentos en la zona de contacto y esos cuentos, bueno... Yo lo, por ejemplo... Sí, y es curioso porque para ver, en esa época, ya publicar era un gran logro. Nadie publicó. No, o sea, no era fácil publicar en la zona de contacto. O sea, de todos los cabros que postulaban que eran como 500, seleccionaban a 10 y uno tenía que ir a todos los miércoles de las 7 hasta las 9 de la noche y leer cuentos, el que se atrevía y eso no significaba que te fueran a publicar. El hecho de publicar en la zona de contacto muchos piensan que era llegar... No, no. Fue súper difícil. Era difícil publicar. Aparte que yo conocí a otros compañeros que a veces entregaban otras versiones de los cuentos hasta que la tenían lista para publicar y esos cuentos que yo publiqué que si bien fueron entre comillas publicables, yo ahora no lo hubiese planteado de otra forma, lo hubiese escrito mayor extensión, lo hubiese cambiado los nombres de los personajes. La misma historia lo hubiese planteado de otra forma. Yo creo que ha ido evolucionando por ese lado. Igual yo no sé si en su momento no sé si fue un halago, un reproche, pero yo me acuerdo que el editor de mi primer libro de cuentos, el libro de esquizoides que también tiene harto de hard boiler y harto negro, harto género negro, me comentaba que yo tenía como cierto, me parecía un poco a Rubén Fonseca en cuanto al tema de la crudeza y lo de despiadado en el fondo. Pero yo creo que el único hilo que me relaciona a esos cuentos fue esta mirada un poco desencantada y dura y negra de la existencia. por ese lado yo creo que que sí, soy bastante dark por dark para para ver, para tener una visualización de lo que está a mi alrededor. Respecto a mausoleos en el desierto, ¿qué te han dicho los lectores? ¿Ha habido feedback de parte de los lectores? Sí, 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 el director de la colección de la colección que se llama Bartolome Leal le había gustado mucho porque él está a cargo de la colección de literatura negra y noir hecho le gustó ahora salió una reseña que también me dio la impresión que le había gustado o sea como que dicen que yo tengo una visión bastante oscura de lo que de lo que como planteo los personajes y las historias son bastante oscuras bastante entre comillas feas por decirlo no o sea no tengo un espíritu bondadoso en el texto se nota que hay algo que comulga con con fuerzas un poco oscuras pero pero yo yo creo que en lo personal yo ahí yo lo dejo en mi obra o sea la parte oscura la dejo en mi obra y a veces como que es molesto un poco también estar relacionándose un poco con con la putrefacción en el fondo porque como te comentaba al principio de esta entrevista la violencia no es buena o sea nunca ha sido buena la violencia y no la violencia real entonces es complejo porque puede que en una en una obra de ficción y recalco ficción pueda resultar y sea entretenida pero en la realidad no es entretenida la violencia a nadie le gusta la violencia yo creo que nadie nadie en su sano juicio y alguien que razone relativamente normal porque uno puede ver lo que pasa con los animales que les da lo mismo matar a otro para alimentarse pero son animales por eso por último para terminar me gustaría que tú le hicieses un llamado a los lectores y a las lectoras para que puedan encontrar mausoleos en el desierto que es de pan editorial y que también pueden encontrar como tú mencionabas esquizoides que es tu primer libro de cuentos de la misma editorial invítalos por favor a que puedan bueno estimados estimada audiencia yo me llamo Ignacio Fritz tengo 45 años me he dedicado en la literatura desde los últimos 23, 24 años y tengo hartos libros que se pueden conseguir en las librerías podría dar en librerías yo creo que la que leo forestal la todas las que leo yo creo también en qué otra librería podría ser bueno lo más importante que pueden encontrar libros en busca libre y también pueden googlear la página web de la editorial que se llama pan editorial y comprar en línea los libros que están publicados también tengo otros libros en otras editoriales pero pero se pueden encontrar en busca libre si quieren ir a segura buscar en busca libre ponen Ignacio Fritz y van a encontrar varios libros genial eso y bueno lo que quiero quiero decir es que no no se espanten si me leen si en realidad yo lo que pasa es que yo yo a mí me gusta mucho el género género policial el hard boy del negro y el de terror entonces por eso no por eso voy por esa línea si hubo también yo yo creo que 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 bueno Stephen King le debe pasar algo similar o sea por 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 la truculencia de su personaje y y todo pero básicamente si ustedes van a leerme yo yo creo que van a pasar un buen viaje viaje bastante adrenalínico bastante tenso en el fondo eso básicamente es como subir una montaña rusa eh yo creo que Ignacio hay una pregunta que se me quedaba en el tintero eh estás trabajando en algo más o tienes pensado ahora ahora estoy trabajando en unos en eh sí yo estoy trabajando ahora en un proyecto que se llama mi primer libro se llama esquizoides que lo publiqué el año 2002 eh y lo revité en 2019 y ahora estoy trabajando en la segunda parte que se va a llamar se va a llamar esquizoides 2 ya y algunos de los cuentos de esquizoides 2 parten del último párrafo de los cuentos del del primer esquizoide entonces serían como un segundo capítulo del cuento pero en en versión cuento propiamente tal no como capítulo o sea son bastante cerrada eh bastante circular y cerrado o sea con los mismos personajes pero si Dios quiere yo creo que podría aparecer en en aquí a un año ya si Dios quiere obviamente porque nunca se sabe pero pero básicamente eso es el proyecto que que estoy como abocado últimamente en unos cuentos cortos que que se van a llamar esquizoides 2 perfecto como las películas como las películas Terminator 2 Rambo 2 este va a ser esquizoides 2 así que ahí vamos a estar atentos vamos a estar atentos a ese lanzamiento y voy a tener que leer esquizoides 1 va a ponerme al día si si hay que si si bueno gracias no pues gracias a ti Ignacio bueno primero primero que todo te felicito por tu trabajo por mausoleo en el desierto muchas gracias muchas gracias y vamos a estar atentos a tus próximas publicaciones y aquí estamos disponibles para que volvamos a conversar en una nueva oportunidad ya pues muchas gracias Pablo gracias a todos los que han estado escuchando esta esta entrevista y bendiciones a todo el mundo chao un abrazo Ignacio chao 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 chao